La construcción del puente Asunción-Chacoyí tendrá un gran impacto socioeconómico, mejorará la calidad de vida de miles de familias y generará desarrollo, destacó el ingeniero Félix Zelaya, asesor del Viceministerio de Obras. Actualmente, más de 20.000 vehículos circulan diariamente sobre el puente Remanso, generando un alto volumen de tránsito, que será descongestionado una vez habilitado el puente Chacoy-Asunción, según el ingeniero. Hay zonas industriales, desarrollo urbanístico, o sea que era muy importante y es necesario tener otra vía de acceso también al área metropolitana de Asunción, o sea que es una obra muy importante que va a colaborar con el desarrollo de la zona y también va a mejorar la calidad de vida de la gente porque va a disminuir aproximadamente unos 30 minutos comparando con el tiempo que hoy día le lleva a la gente a cruzar el puente Remanso. Se trata de una obra que obliga a tomar todos los recaudos necesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma, la seguridad y la navegabilidad de la zona, añadió el ingeniero y detalló las características del futuro puente. Es un puente atirantado que va a tener un vano central de 260 metros de largura, entre Torre Central y Torre Central, va a tener aproximadamente unos 1500 metros de viaductos de acceso y va a empalmar con la ruta que va a Falcón con un refulado de aproximadamente unos 4 kilómetros y medio y va a empalmar con nuestra rotonda actual que está en la Costanera Norte. Aproximadamente 9 kilómetros en total, porque desde la rotonda sobre la Costanera Norte también hay un viaducto de 250 metros para empalmar con la avenida Primer Presidente. El plazo estimado para la culminación del puente a partir de la fecha de inicio es de 36 meses. Gracias por ver el video.